Ciudad de México, Xochimilco, Oaxaca, Morelia, Zacatecas, Puebla, Querétaro, Tlacotalpan, Guanajuato, Campeche, San Miguel de Allende. Este es el grupo de ciudades patrimonio que ubican a nuestro país en el primer lugar del continente y cuarto lugar en el mundo en declaratorias por parte de la UNESCO. Conócelas y disfruta su belleza. Comisión Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.